Me gustaría saber, dónde te puedo ver, si te voy a conocer. Ve, aparece alguna vez, te he buscado donde sé, estoy dejando de creer. Te voy a ir, te quieres decir, solo diga no, el otro lado de la puerta es muy caliente, ahora estoy solo en esta calle. Quiero una chica buena que no huya cuando vea que yo haré lo que quiera cuando y como mi bebe, está como un café con canela, cardamomo y cayena. Fuerza en Gucci para mí, Fuerza en Susi para ella. Ve, me gustaría saber, dónde te puedo ver, si te voy a conocer. Ve, aparece alguna vez, te he buscado donde sé, estoy dejando de creer. I've been switching gears on my feet, it's 200KM, I call it a bridge, call me a foreign machine. Japanese, I got rims, I got doors, tinted windows like in drunk, I do vroom, vroom, and I do score, score. Mira, 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 fluye mi rima, es poesía que desliza, hipnotiza y paraliza, inmoviliza y aterriza. Llego en vuelo a Ibiza, dónde vas, dinero, vuelo, estoy sin caspado con visa. Got a Nissan, I make it whip up, I got it in white, it came from Japan. Otaco, culiao, ask girl left and right, no shift, no pedal, full carbon dioxide. Con calma, ya no divisan, ojos sin alma, a la Mona Lisa. Bananas, ananas, frutita fina, latina, nipona, risteo con mi Nissan. Ve, me gustaría saber, dónde te puedo ver, si te voy a conocer. Ve, aparece alguna vez, te he buscado donde ser, estoy dejándole creer. On my way back, yeah, I'm on my way back, on a race car, yeah, like his next car. Miles away, go no way, no going back, to my place, to my home, where your heart is at. I'm around, time no waste, there is none, I'm an exit away, don't go nuts. Homie saying she don't wanna be safe, don't say that, she don't wanna be safe. Un saludo a Beats by Chris, Chris Polish, buenas noches. Esta es una declaración pública de que todos los miembros de este proyecto no están de acuerdo con todo aquello que se haya podido decir o no, en especial en los primeros versos en español. Gracias. Gracias. Gracias.